¡Hola chicos! Sean bienvenidos a un nuevo video de PKXD, yo soy Calita y antes de todo una meta de 1500 likes para el próximo video chicos Y la palabra secreta del día de hoy va a ser ¡Felicidades! ¡Actualización de Pascua chicos! Acaban de pasar toda la información de Pascua, así que hoy vamos a ver todo lo que viene en esta nueva actualización chicos Así que todos preparados porque lo que se viene es impresionante chicos, acaban de sacar la impresionante información chicos De la actualización totalmente, así que vamos a ver y comparar todo lo que hemos estado hablando estos días chicos Así que bueno, lo primero que voy a poner en el video es la imagen oficial de la temporada de Pascua Como verán, pues la verdad que estoy nervioso, estoy nervioso, que montón de cosas Dice, PKXD Pascua, hola Calita, un misterioso fenómeno hace que... Espérate, voy a leer bien porque es que estoy nervioso, a ver, me voy a calmar, a ver, calmado, cálmate Un misterioso fenómeno hace que cada año caigan huevos gigantes y de colores en el universo de PKXD Pero este año ha ocurrido algo nuevo, los huevos están hechos de chocolate Ojo con esto chicos, porque esto está impresionante Así que XDmer decidió unir fuerzas con Lena y Admin para celebrar Pascua Además utilizaron el chocolate como componente de los nuevos looks y otros artículos emocionantes Ok, esto me sirve Dice, plataforma de galletas Todo el mundo sabe que la casa de la madriguera de conejos es la mejor casa para montar el circuito de parkour En serio, dice, eso sí, ten cuidado con el exceso de azúcar en los pies Puede generar una sensación de felicidad extrema En serio, oye, a ver, vamos a poder montar el parkour en la misma casa O como esto es algo que no entiendo Pero bueno chicos, dice, bicicleta de chocolate Todas las imágenes de esta actualización las voy a estar poniendo en este momento chicos Para que ustedes sepan todo lo de la nueva actualización Dice por aquí, bicicleta de chocolate, sí, la plataforma de galletas te endulza demasiado No hay nada como salir a pasear que relajarse, ¿verdad? Y la bicicleta de chocolate tiene el sabor perfecto para quien ama los chocolates de todo tipo Ahí está la foto chicos, seguramente de la bicicleta de chocolate Vamos a ver qué dice, traje de chocolate Ojo, nueva armadura chicos, nueva armadura ¿Qué ocurre cuando un amante de la moda con estilo se une a un experimento chef? Ojo, o sea, a un experimentado chef O sea, ah, ok, este X de Mer, que no sé quién es Y Lena, al parecer chicos, crearon una armadura de chocolate Que eso está impresionante Después vemos lo que vendría siendo el conejito de chocolate Dice, hasta el científico detrás de una nueva mascota No sabemos si es otro experimento O si vino dentro de los huevos de pascua que cayeron al mundo Pero el conejo de chocolate hará juego con tu nuevo atuendo Cuídate bien y a tu nuevo amigo Ojo con esto chicos Pondré en este momento lo que vendría siendo el conejo Pues de chocolate este Que está bien chido, la verdad está muy bonita esto Y esto me llama mucho la atención Ojo con esto X de Mer creó una serie de artículos de pascua con muchas zanahorias Huevos y chocolates Echa un vistazo Aquí pondré también chicos lo que vendría siendo la foto De los nuevos artículos Al parecer hay como un videojuego de zanahorias Que loco esto, impresionante O sea, de helados y zanahorias Uh, me voy a calmar Dice, nuevos paraguas Recuerda las coloridas imágenes de pascua Del año pasado Nos dejaron sin aliento la pasada semana santa Y este año no será diferente Pero ahora Los nuevos paraguas les darán un aspecto más glamuroso Ok, tendremos paraguas de pascua Con, 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 con el color de las armaduras del año pasado Esto me sirve, esto me sirve Dice, estás preparado para proteger tu casa Si te cae un huevo de pascua en el cielo Esto está muy pero muy chido Dice, armadura de conejo La pascua XD es una temporada tan amigable Para los conejitos Pero tan amigable para los conejitos Eh, que todo el mundo quiere ser conejito también Así que vamos a lanzar una armadura de conejos ¡Sí! ¡A huevo! Dice, ok, eh, armadura de conejo Dice, tiene un diseño del que cualquier roedor estaría celoso Te hará saltar aún más alto Es hora de saltar con un conejo Chicos, qué montón de información Y qué actualización tan extremadamente enorme Impresionante Dice, intercambio de regalos Por último, pero no menos importante Esta pascua XD Este, espérate, espérate que me salte el pase de batalla Ah no, sí, sí, sí Esta pascua de Peque XD puede hacer regalos a tus amigos Y por supuesto también, eh, recibir emocionantes regalos O sea, nosotros vamos a poder recibir regalos Y ustedes también Eso está muy chido Dice, para enviar regalos accede al pase de evento Sí, y sigue el rastro de un pequeño robot También estará disponible para venderte regalos extra Entonces, elige un amigo Y envíale una pequeña sorpresa Que lo disfrutes Equipo de Peca XD Así que bueno chicos Vamos a hacer un resumen de todo lo que acabamos de ver De todo lo que estamos hablando Se viene nueva armadura de, eh, pues de, de, de conejo Que está muy chida Es colorcito morado Seguramente ya la habré puesto en lo que vendría siendo el video chicos Se ve muy chido Pero al parecer esta armadura va a venir adentro del pase de batalla O sea, el pase este de evento No lo sé No lo sé Pero sale con la imagen del evento Así que bueno, no lo sabemos Adicional a eso sacarán una armadura también O un traje de chocolate chicos Un traje de chocolate impresionante Que esto está muy pero muy chido La bicicleta de chocolate Las mascotas de chocolate Y esto fue algo que en lo personal no entendí Dice Plataforma Espérate, espérate Porque me lo voy a leer de nuevo Dice Plataforma de galletas Eh, todo el mundo sabe que la casa madriguera Eh, de conejos Es la mejor casa Ok chicos Al parecer no sacaron casa O no van a sacar casa O no sabemos Pero dice Para montar un circuito de parkour Y saltar como un conejo Pensando en ello Ok Me estás diciendo que entonces En la casa que ya tenemos Nos van a agregar un parkour Como tipo en la casa de admin Ok Esto está muy bien Esto me parece muy chido Y me parece algo bueno Pues a ver O F en el chat Por la casa nueva Porque pues al parecer No va a haber casa nueva Y dice Pensando en ello XD Mer ha creado una plataforma Con forma de galleta Que te parece saltar En esta colorida galleta Ok Pues a mi En lo personal Me parece muy chido Dice Eso si Ten en cuenta Eh Bueno Ten cuidado Con el exceso de azúcar En los pies Puede generar Una sensación De fe 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 ¿Qué? Una sensación De felicidad extrema Ah ok Ok Entiendo Ok Dice Ok Luego aquí pasa Lo de la bicicleta De chocolate Pero bueno chicos Esto está impresionante Seguramente A ver Este video va a ser De todo lo de la actualización En si Y después estaré sacando Pues más información De lo que vendría siendo Cada cosa Seguramente chicos Para que apoyen Los videos del día Todo se ve Muy pero muy chido Y todo está Super increíble Seguramente estaré poniendo Todas las imágenes chicos De la nueva actualización Que todo está Impresionante chicos Y también El nuevo cofre Ojo que tenemos Tres cofres De color Que bueno Ya lo habré puesto Ah no perdón Dos cofres Tenemos un cofre Rosadito Y tenemos un cofre Como color menta Con rosado Ok Me sirve Me beneficia Todo muy chido Se ve impresionante Todo chicos Y la verdad es que Me emociona Y me ilusiona Todo esto Algunas cosas Ya las había dicho Y otras obviamente Pues las cambian Como siempre Pero chicos Se ve sumamente Exquisito Y sumamente Impresionante Creo que esta puede llegar A ser una de las mejores Actualizaciones Literalmente De este 2022 Pascua del año Pasado fue para mi Una de las mejores Actualizaciones Chicos Y bueno Se los dije Y se los dije Y se los dije Se vino Actualización de Pascua 2022 Y va a ser una de las más Impresionantes De todo el mundo Así que chicos Sin más que decirles Espero que les haya gustado Este increíble video Nos vemos en la próxima Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!